Muy similar al caso ocurrido en Ciudad del Este Cuatro hombres a bordo de dos motocicletas armados llegaron hasta una despensa en el barrio San Isidro de Lambaré ingresaron hasta el local, fueron hasta la caja donde estaba el dueño de la despensa y en un forcejeo uno de los delincuentes empieza a maniobrar digamos con el dueño del local y su compañero el cómplice del robo dispara intentando matar al dueño del local pero impactan las balas en su cómplice quien fallece en el lugar huyen los asaltantes, tres ya huyen a bordo de una de las motocicletas dejan abandonada la otra motocicleta allí y luego interviene ya la policía fueron aproximadamente tres impactos los que dieron en la humanidad de Carlos Iriarte de 20 años quien ya contaba con orden de captura por robo agravado la policía y la fiscalía están investigando este hecho ocurrido ayer en el barrio San Isidro de Lambaré se pensaba en un principio que era el despensero el que estaba armado, el que había reaccionado pero no, de acuerdo ya al parte policial el despensero empieza a forjear con Carlos Iriarte y el cómplice de Carlos Iriarte es el que dispara aparentemente querían asesinar al despensero Freddy, contanos por favor que novedades hay respecto a este caso buenos modales con los clientes ahí lo escuchamos al despensero y gracias a mis amigos que acudieron también junto a mí a sentirme lo que me está pasando y bueno repito otra vez que la comisaría de 17 se portó, bien cubrieron todas las casas pues entraron como unos 4 o 5 personas con casco y armas en manos, revolver, cosas largas, negras tienen hasta ahí lo que ocurrió ellos estaban todos armados don Marciel sí, ya te comenté recién y en qué momento se produce ese disparo entre ellos don Marciel ustedes estaban en el suelo a mí en el suelo me apretaron encima y ahí ahí vinieron ellos otra vez para rematarme y así me movía del lado de derecho a izquierdo porque ustedes son fuertísimos esta gente y ahí cuerpeaste con ellos ¿eh? ahí cuerpeaste con ellos sí, ahí en el pie de abajo como perro ahí me tenían así una Marcielete no es la primera vez que a vos te asaltan no, no, es la primera vez acá en mi cabeza todo yo pierdo memoria y ya que no tengo nada no puedo ni pensar esto es uno también, acá casi 10 centímetros me sumieron no, no se puede más vivir esta es como la tercera o cuarta vez que te asaltan mira, si te comento son muchísimos yo muchas veces para no hincharle a la autoridad hasta me callo muchas veces porque ya es demasiado no se puede toda tu familia está asustada, don Marcial sí, por supuesto, le agarraron la criatura porque le patraron hasta la criatura en frente de mis clientes sí, 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 no, esto no es joda y que los cuatro estaban armados, don Marcial todito con casco yo no le conozco a ninguno porque estaban todos con casco hasta ahora nada hasta ahí era don Marcial, ¿qué pensaste con tu negocio? ¿vas a cerrar? ¿vas a seguir? no, mi única ¿qué puedo hacer con mi edad? que ya tengo 68 años y ya tengo ¿en qué puedo trabajar? tengo que estar vendiendo mis cositas nomás ¿qué vamos a hacer? tengo mi familia que está en la facu y todas esas cosas y bueno, mi querido señores periodistas, le agradezco infinitamente bueno, también mi saludo a todos mis clientes que acudieron junto a mí ¿que te ayudaron? sí, me ayudaron, me asistieron para que tengan poco más esfuerzo yo estoy rendido estoy rendido no, no se puede más gracias a mi querido amigo gracias doctor gracias al abogado de don Marcial ahora van a la fiscalía ellos, Fito como lo decías imagínate el dolor de este hombre, Fito de una persona que trabaja una persona que que se esfuerza y que es víctima de este tipo de asalto me herniaron todo, dice él porque él tiene, específicamente tiene una hernia sí inguinal y anoche cuando se le subieron encima le forcejearon como decía, me salió la tripa, dice el hombre por lo que le tocó vivir les patearon a las criaturas frente a su familia los clientes que estaban momentos de terror verdaderamente vivió este hombre, Fito pero mira, es la tercera, cuarta vez que le asaltan, Freddy sí, y nos mostraba, Santiago la herida que él tiene bueno, en este caso ya la cicatriz del culatazo que él había recibido en la cabeza en otro de los asaltos de los que fue víctima como te digo, no es la primera vez que yo vengo a cubrir específicamente un un hecho de asalto o de robo que sufre este este comerciante él confirmó que él no tenía arma él no tenía arma él no tenía arma nos gustaría Freddy volver a escuchar en breve lo vamos a hacer lo que decía el despensero porque de verdad qué impotencia siente uno, Freddy cuando un señor ya mayor trabajador como él se expresa de este modo diciendo yo ya no sé qué hacer me siento sobrepasado ya no tengo fuerzas qué impactante una declaración como esa es la palabra que estoy rendido es la palabra que que utilizó Santiago de la de la forma en que lo manifestaba muy doloroso lo la la situación para él para su familia bueno él ahora va al ministerio público la fiscal Teresita Torres es la encargada justamente de de tomarle la declaración el día de hoy al señor Marcial Morínigo Cardoso que que fue víctima de este intento de asalto donde termina una derivación fatal pero delincuente mató a otro delincuente según lo lo que se tiene al menos hasta ahora señor vamos a escuchar nuevamente Freddy quedamos compartiendo esto que decía voy a seguir trabajando pese a que estoy rendido la contundente declaración del despensero al que asaltaron el día de ayer en la ciudad de Lambaré en exclusiva para Noticias Paraguay rápida intervención de la comisaría 17 pues entraron todo un regimiento de gente todo con casco y armas de voz no se puede yo hace 40 años que estoy luchando acá para solventar a mis familiares y tengo buenos modales con los clientes y todo y gracias a mis amigos que acudieron también junto a mí a sentirme lo que me está pasando y bueno repito otra vez que la comisaría 17 se portó bien cubrido en todas las casas pues entraron como unos 4 o 5 personas con casco y armas en manos revólver cosas largas negras tienen hasta ahí ellos estaban todos armados don Marcial ya te comenté y en qué momento se produce ese disparo entre ellos don Marcial usted estaba en el suelo para mí en el suelo me apretaron encima y ahí ahí vinieron ellos otra vez para rematarme y así me movía del lado de derecha izquierdo son fuertísimos esta gente y ahí cuerpeaste con él ¿eh? ahí cuerpeaste con él sí ahí en el pie abajo como perro ahí me temían así una Marcialeta no es la primera vez que a vos te asaltan no no es la primera vez acá en mi cabeza todo yo 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 pierdo memoria y ya que no tengo nada no puedo ni pensar eso es uno también acá casi 10 centímetros me sumieron no no se puede más vivir esta es como la tercera o cuarta vez que te asaltan la vuelta mira si te comento son muchísimos yo muchas veces para no hincharle a la autoridad hasta me callo muchas veces porque ya es demasiado no se puede toda tu familia está asustada Marcialeta acataban la criatura porque le pateaban acataban la criatura de frente de mis clientes sí 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 esto no es joda y que los cuatro estaban armados todito con casco yo no le conozco a ninguno porque estaban todos con casco hasta ahora nada Marcialeta que pensaste con tu negocio vas a cerrar vas a seguir no mi única que puedo hacer con mi edad que ya tengo 68 años ya tengo y en que puedo trabajar tengo que estar vendiendo mis cositas nomás que vamos a hacer tengo mi familia que está en la facu y todas esas cosas gracias Marcialeta y bueno mi querido señores periodistas le agradezco infinitamente bueno también mi saludo a todos mis clientes que acudieron junto a mí que te ayudaron sí me ayudaron bueno ahí está impresionado